¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebazza. En este video te voy a explicar cómo realizar un transfer serigráfico, pero no te voy a enseñar con el video. Te voy a dar una explicación, te voy a explicar más o menos cómo es el proceso y por qué se hace este trabajo. Quédate hasta el final del video para que puedas entender. Para las personas que son nuevas, para las personas que recién conocen mi canal, ya vamos a llegar a los 20.000. Así que le voy a mandar saludos a Benjamín. Benjamín, que siempre estás presente en los videos, en todas las transmisiones que yo hago. Te mando un saludo, Benjamín. Y a los miembros del canal, también les agradezco por su apoyo. Muchas gracias a todos ustedes. Y recordarle que el contenido que subo de serigrafía para miembros del canal está disponible. Ya con una colaboración mínima puedes acceder a los videos. Así que igual te voy a enseñar gratis. Yo te voy a explicar todo, mira. Este es un transfer de serigrafía. ¿Para qué sirve este transfer? Para las personas que son nuevas, porque hay personas que ya han visto mi contenido. Tengo 300 videos explicándote lo mismo sobre transfer serigráfico, sobre serigrafía. Trabaja con vectores, trabaja con colores planos. Todavía no te vayas a la cuatricomía, al indexado, si es que estás comenzando porque te vas a marear. Ahora, yo trabajo por los publicitarios. Todo lo que es publicidad, logos, letras, números. No trabajo con diseños artísticos porque mi taller es pequeño. A este punto quiero llegar contigo. Tú que estás comenzando, que tienes una mesita, así como yo. Yo también he comenzado con una mesa. Y esto lo aprendí al meterme a un taller como ayudante. Sí, al trabajar como esclavo por un sueldo mínimo. Pero valió la pena. Valió la pena porque aprendí muchas cosas. Ahora, ¿cómo funciona esta técnica? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se usa? ¿Por qué lo usa? Esto lo usan para ahorrar espacio. Cuando tú trabajas con, por ejemplo, esto lo usan bastante para mover lo que son logos, logos de marcas conocidas. Sí, sí, pero yo no te estoy incentivando a la piratería. Yo te estoy enseñando las técnicas, cómo lo puedes hacer. Lo que yo te estoy enseñando a ti son cosas educativas. Ya que te vayas por el mal camino, ese es tu problema. Yo les he enseñado en varios videos, trabajar varios colores con un solo cuadro. Varios colores con un solo cuadro. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, 12 prendas? Y tienes solo 4 mesas. Al momento de tú hacer la técnica del estampado directo, vas a tener que cubrir. Cubrir por donde no quieres que pase tinta. Pero al cubrirlo ya estás malogrando ya el trabajo porque vas a tener que poner sin descos, sacar sin descos, volver a estampar. Entonces, si tienes varios colores, no te va a resultar, ¿no? No te va a resultar en realidad hacerlo con un solo cuadro. Vas a tener que emulsionar sí o sí 3 cuadros, 4 cuadros, dependiendo de tus colores. No estás entendiendo de lo que estoy hablando, te voy a dejar este video por acá, para que puedas ver de lo que te quiero intentar explicar. Míralo para que puedas entender, para que abras tu mente y puedas optimizar el flujo de trabajo. Ahora, ahora, no te vayas todavía, espérate, te voy a explicar, mira. Si te das cuenta, yo solamente he utilizado una malla para sacar cuatro colores. Esta técnica te beneficia bastante en cuanto a la recuperación de los cuadros. Recuperar un cuadro de serigrafía puede ser muy tedioso. Vas a utilizar bastante material, agua y tiempo. Entonces, cuando son pocas prendas, no conviene realizar ese proceso, ¿no? Pero cuando son cantidades grandes, claro que sí conviene. Puede ir con gusto, recuperas tu cuadro, tu marco de serigrafía. Ahora, cuando tienes poco espacio y no tienes las suficientes mesas para poder hacer 12, 20, 15 estampados de un globo, esta técnica te va a salvar. Ahora, esta técnica te salva, siempre y cuando los diseños no sean tan grandes. Si tienes un diseño grande o quieres hacer diseños grandes de formato amplio, en realidad tienes que tener un horno. Por eso no les enseño. Las personas que trabajan de esto ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, tienes que tener un horno grande o mínimo un horno casero, un horno manual, que ya les voy a enseñar cuál es, que funciona como un balón de gas y puedes hornearlo de una forma rápida. ¿Cómo se trabaja esto? Si en la serigrafía se trabaja del color más claro hacia el color oscuro, esto se trabaja al revés. Primero se estampa el color oscuro y después se estampa el color claro, al último el color claro. Para que aprendas, mira. Por ejemplo acá. Yo he estampado primero el marrón. Sobre el marrón estampé el verde. Si te das cuenta, el verde está por encima. Pero al momento de yo plancharlo, el marrón va a cubrir el verde. Esa imperfección, ¿no? Esa sobreexposición o ese color sobreexpuesto. Es así como se trabaja el transfer serigráfico. La placa tienes que sacarlo al modo espejo. Es como si estuvieras sublimando, ¿no? Para los que ya saben de serigrafía y ya tienen bastante tiempo viendo mis videos, esto le va a ayudar bastante. Usted, ¿qué te enseña así? Encima te explico, te... quiero que aprendas. Y todavía te molestas. Todavía me dicen, ah, usted no lo sabe. No vas a ver. Si yo también trabajo así, igualito. Para realizar este trabajo, lo único que hice fue color por color, ¿no? Te explico, te explico, mira. Tapé toda la parte de las letras y solamente estampé lo que es el marrón. Claro que tienes que saber de registro, ¿no? Ya tengo bastantes videos enseñándote registro, así que míralo. Míralo. Una vez que yo haya puesto mi registro, mi papel, yo les estampo el marrón. Luego viene el siguiente color que podría ser el mismo azul que no cae, no calza con ninguno, pero se puede utilizar el azul y tapo todo lo que es la plantita. Después tapo todo lo que es la planta, el color marrón, las gotas y estampé el color verde. Luego de eso tapé todo y dejé solamente, si se pueden dar cuenta, las gotas. Todo está tapado. Así que ese fue el proceso para yo poder realizar mi transfer, ¿no? Mi serigrafía transfer. Esta opción opté por hacer porque tenía, eran 12 prendas en las cuales tenía que ponerle número, tenía que ponerle nombre personalizado y tenía que ponerle el logo, ¿no? El logo que tiene cuatro colores. Entonces, era mucho trabajo si yo realizaba cuatro emulsiones, tinta directa, muy aparte de que era fondo claro y fondo oscuro. Esta opción, en realidad, a mí me ha resultado muy buena. Pero eso es para las personas que quieren aprender, pues, ¿no? Este video es más que nada para que tú puedas resolver algunas dudas que puedas tener porque a mí no me lo enseñaron. Ningún canal de serigrafía me explicaba así como yo te explico, como me hubiera gustado que me expliquen a mí. Más me generaban dudas, más me generaban dudas, les mandaba mensajes, no me respondía. Por eso respondo yo a las personas que me comentan, trato de responderles porque sé que se siente. Sé que se siente estar buscando una opción de trabajo y que por ahí no me den una respuesta, no me ayuden y de verdad, tal vez por eso lo hago, ¿no? Porque yo me pongo en tu lugar también. Yo he estado en ese lugar en el que tú estás, ¿no? Buscando una oportunidad. Te la enseño sin envidia porque esto lo vas a aprender como ayudante en un taller grande o de repente en una escuela. Ni en la escuela porque en la escuela no me enseñaron esto. En la escuela te dan las teorías, El profesor te dice un color para cada, para cada, una malla para cada color, los colores tienen que ser directos, eso no vale, eso no sirve. Yo te muestro cómo trabajo yo para que lo puedas hacer tú también. Ahora vamos a ver cómo lo aplico como una plancha. No voy a prender mi termofijadora para poder enseñarte esto. Esto, como es transfer, le voy a pasar calor a la plancha para que veas que funciona, ¿no? Ya saben que para la serigrafía transfer ustedes tienen que utilizar resina. Hay resina fina y resina gruesa. Lo recomendable es utilizar resina gruesa. La resina gruesa te va a salir mejor lo que es el transfer de serigrafía. Sin resina no te va a funcionar. Así que tienes que comprarte sí o sí resina para serigrafía. Ahora vamos a, vamos a ponerle a la plancha para ver, para que puedan ver si funciona o no funciona. Miren, esto les voy a explicar. Por ejemplo, acá están mis matizados, ¿no? El color verde. Acá está mis matizados del azul. Acá está mis matizados para el, las gotas del agua. Así que, este, todo es un trabajo, ¿no? Todo es un trabajo dependiendo de lo, de cómo lo manejas tú. Ya les he dicho que las tintas plastizoles se combinan, así que tienes que tener teoría del color. Ahora vamos a, vamos a aplicarlo sobre la tela blanca. Aquí está mi plancha. Miren, esta es la tela blanca. La voy a aplicar aquí mismo para que puedan ver. Esto lo hice porque en realidad me pidió hacerlo en diferentes lugares de la prenda, ¿no? Esta parte me dijo que tenía que ir en el pecho, otro en la espalda y otro en la parte de las esquinitas de la prenda. Entonces, por eso opté a realizar esta técnica. Ahora vamos a aplicarlo. Vamos a cubrirlo con un papel o un teflón. Yo voy a utilizar un teflón y solamente lo único que haría es plancharlo, nada más. Esto saldría más rápido con una termofijadora. Yo lo plancho a 175 por 10 segundos y lo dejo enfriar. Esto no se saca en caliente, esto se saca en frío. Hay papeles de transfer serigráfico que se retiran en caliente y hay papel serigráfico que se retira en frío. Así que tienes que ir viendo esas opciones. Ahora, si te has ido del video y me vas a decir mejor ni me pregunte. Entonces, para mí esta es una de las formas que puedes tú también manejar, ¿no? El transfer serigráfico. ¿Por qué lo hice así? Te voy a explicar así breve. Como eran 12 prendas, eran en diferentes lugares. Por ejemplo, acá tenía en la parte del pecho y cuando son cuellos camiseros con botones tipo polos lacos, es un poco más difícil de estampar en plano, ¿no? Ya que como tiene un relieve, tiene los botones y la serigrafía es plana, te va a traer complicaciones. Entonces, por eso opté por esta técnica. Te la cuenta a ti, te la enseña a ti para que tú también puedas aprender. Así que nos vemos en un próximo video. Ya les voy a estar enseñando algunas cositas. No se olviden que para los miembros del canal ahí están los videos para que aprendan serigrafía desde cero. Así que nos vemos.